La Asamblea Permanente de Derechos Humanos aseguró que se incurre en terrorismo de Estado al atentar contra la vida en el paro indefinido convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia no sólo ve con preocupación los hechos de violencia que ocurren en Santa Cruz en medio del paro indefinido que fue convocado por el Comité Interinstitucional, sino calificó que se está incurriendo en terrorismo de Estado. Es lamentable la actuación de acciones violentas de la Gobernación de Santa Cruz, Comité Cívico, de la gente que está amedrentando los derechos, vulnerando a la población sus derechos humanos, la libre transitibilidad, la libre circulación, la educación, incluso a la vivienda, que puedan transitar libremente. Porque en este momento la Gobernación, el Comité Cívico de Santa Cruz está haciendo terrorismo de Estado. Esto está identificado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La preocupación se hace más latente en esta institución debido a que desde que se inició el conflicto, tres personas perdieron la vida y además se denunció que una mujer fue ultrajada sexualmente de forma grupal en uno de los puntos de bloqueo. Eso sin contar los perjuicios que implican los cierres de vía. Por todo ello, anunció que iniciarán acciones legales. Porque al incitar a la población a que salga a las calles a amedrentar a una población, está cometiendo delitos de la humanidad. Nosotros como Asamblea de Derechos Humanos vamos a presentar unas acciones concretas también. Vamos a coadyuvar a la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz con el relevamiento de información. Y estimamos que la población vaya a la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz e indique la vulneración de derechos, ya que se está infringiendo de tal manera. Ha cometido de representantes que supuestamente están defendiendo una posición, pero en este momento están amedrentando a la población. Están lesionando los derechos de la colectividad. Gracias. Gracias.